Yo creo que demuestra la falta de lealtad institucional. Nunca habíamos visto en la figura de un subdelegado del Gobierno Central en la provincia la actitud ya no solo de crítica política, sino de acusación, en este caso, a un ayuntamiento, a una alcaldesa. Entendemos que su tarea está limitada y desde luego no es la de infundir malos presagios de manera consciente, ni siquiera la de mentir, equivocándose en el número de trabajadores que tiene este ayuntamiento. Los datos que los ha facilitado el Teniente Alcalde son claros y a mí sí me gustaría mostrar mi malestar porque el mismo día que hace esas declaraciones el subdelegado, esta alcaldesa estaba convocada a una reunión por parte de la Secretaría General, Rosana Navarro, de su director general, Gabriel Hurtado y de la propia delegada del Gobierno de Andalucía, Carmen Crespo, reunión que mantuvimos el viernes en Sevilla donde fuimos convocados todos los ayuntamientos para ultimar esa presentación del plan de ajuste que tendremos que llevar a pleno. Por lo tanto, no solo estamos incluidos, sino que vamos por buen camino. Y me alegró enormemente la reunión que mantuvimos el viernes porque efectivamente en la gran mayoría de los casos no es una cuestión de colores políticos. Nos encontrábamos alcaldes de toda la región, de toda Andalucía, cada uno con situaciones continuadas, nuevas, heredadas o no heredadas, pero todos con una problemática específica a la que el Ministerio a través de ese decreto está intentando darle salida y nosotros hemos puesto y vamos a poner todo nuestro empeño para poder llegar a una solución definitiva. Pero sí quiero mostrar mi malestar porque el subdelegado del Gobierno Central se dedique a hacer una crítica política. ¿Quién diría que no se va a presentar a presidente del Partido Popular en la línea? Porque se está dedicando todos estos últimos meses a criticar más la gestión de este equipo de Gobierno que a defender la suya propia, que tiene mucho que hacer en la provincia de Cádiz.